Las Vegas se vistió de gala estos últimos días con la presencia de grandes artistas de la música, entre ellos Mark Anthony y Enrique Iglesias. Mark Anthony puso de pie a todos los presentes durante su presentación en el Casino Planet Hollywood, donde el saltero se entregó en cuerpo y alma en el escenario, bailando y cantando como sólo él sabe hacerlo. Su concierto, que duró cerca de dos horas, estuvo lleno de sorpresas toda la noche. Miren cómo Mark hasta se le arrodilló a esta niña para cantarle. Antes de su exitosa presentación, nosotros logramos hablar en exclusiva con el Flaco de Oro. Mark, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños de fiesta ayer, ¿verdad? Lo bendiga, no, gracias. Feliz cumpleaños, Mark. El hombre no habló mucho, pero por lo menos se detuvo para saludar a estas niñas, lo que nos alegró bastante. Mark, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Enrique Iglesias, por su parte, se presentó dos noches consecutivas también en esta ciudad, ofreciendo un espectáculo de primera, corriendo de un lado para el otro, bailando, brincando y, sobre todo, volviendo locas a sus fanáticas. Durante su concierto, varias de sus seguidoras lograron burlar la seguridad y estar muy cerquita de su ídolo por varios segundos. Enrique no se oponía a esto y regaló besos, abrazos y hasta cargó a esta niña en sus brazos, que por coincidencia es la misma niña que la noche anterior Mark le cantó. Por lo visto, los padres de la criatura son los más faranuleros del mundo. Al igual que Mark, un rato antes de su presentación, logramos también hablar unos minutos con Enrique. Enrique Iglesias, que siempre lo ha caracterizado Enrique Iglesias, Demostró una vez más por qué los grandes son grandes. Que entre pisotones y aventones se paró para hablar con nosotros. Cuando terminó su presentación, volvimos a cacharlo, muy atento con sus fans, que lo esperaron por horas para saludarlo y poder fotografiarse con él. Me despido desde Las Vegas, yo soy David Valadez, regresamos con más del Gordo y La Flaca. Gracias, David. Y quiero decirte una cosa, Lili, Enrique Iglesias lo conozco desde que comenzó su carrera, él lo sabe muy bien, desde la época que trabajaba con Fernán Martínez, y de verdad que siempre es una persona que se porta muy, muy bien con la prensa. Tan sencillo, tan buena gente. Y con todo el mundo, uno de los artistas de verdad que es un amor. Más completo, Raúl. Por eso yo creo que la gente lo quiere tanto. Oye, pero no duerme. No, exacto. No, 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 qué manera de trabajar. Bueno, en los fans, saludos, Enrique y a Mark Anthony también. Muy bien. Muy bien. Ay, Carlitos, te lo dije, te quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, ni gordo y flaque digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate, para más chismes gordos y toda nuestra gozadera mejor, suscríbanse aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. Cállate.